Si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda, ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba, si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta. Sonia Villarreal destaca detención de criminales, delincuentes que quieren entrar a Coahuila. Presidenta municipal y secretaria de seguridad abordan crisis migratoria con Paul del Rincón. Celebra la alcaldesa Norma Treviño a las enfermeras con un desayuno en su día. La familia Vargas va y sigue la tradición de su extinto padre José Vargas de elaborar las más sabrosas roscas de Reyes. Es casi un hecho que en la región ya esté circulando la variante Delta, afirma el jefe de la jurisdicción sanitaria. Recordarán a Julio Santos Coy con foro este viernes en el Auditorio de la Pirámide del Sol. Valentina se honora su nombre al enfrentar el cáncer con las chispas de sus dos añitos y ser síndrome Down. Alerta Brest, página falsa en Facebook a su nombre, presenta denuncia penal. Registra al departamento de bomberos 210 salidas durante diciembre, la mayoría de ellos por incendios provocados por tirotecnia. Esto y mucho más en Telezócalo Vespertino. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Muy buenas tardes, piedras negras. Gracias por acompañarnos en Telezócalo Vespertino. Ya es la una de la tarde con cuatro minutos. Hoy es Día de Reyes. Permítanme presentarle el clip. Máxima de 23 grados, cielo despejado soleado totalmente. Las ráfagas de viento hoy estarán hasta los 15 kilómetros por hora del noroeste. Mientras que por la tarde noche, mínima de un grado ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora del noroeste. También déjame comentarte que justo en estos momentos nos encontramos a 14% de humedad. Ráfagas de viento exactamente a 22 kilómetros por hora y la temperatura actual es de 22 grados. Para el día de mañana, máxima de 13 grados, mínima de 9 soleado. Al igual que el sábado soleado, máxima de 21 grados, mínima de 8. Para el sábado en la madrugada de 1 a 3 de la mañana hay 20% de probabilidad de lluvia. Para el domingo, máxima de 23 grados, mínima de 6 grados. Las ráfagas de viento pueden llegar hasta los 35 kilómetros por hora del norte. Nada grave, pero es para que usted tome su precaución. Lunes, máxima de 16 grados, mínima de 5 grados centígrados. Martes, ya nublado, máxima de 15 y mínima de 4 grados centígrados. Para la ciudad de Acuña, soleado, máxima de 23 grados, mínima de 2. Mientras que para Jiménez, 5 Manantiales y Sabinas, se mantiene soleado, máximas que van desde los 23 hasta los 27 grados y mínima de 0 a 2 grados. Para la ciudad de San Antonio, máxima de 67, mínima de 34 Fahrenheit soleado. Al igual que Ubalde, soleado, máxima de 74 y mínima de 27 Fahrenheit. Finalmente, para Carrizio Springs, máxima de 77 y mínima de 20,32 Fahrenheit. Gracias por acompañarnos. Quédate aquí para más información en Telezócalo Vespertino. Pemex, la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Regresamos los puentes internacionales, cuando es la una de la tarde, seis minutos. El puente uno tiene poca carga vehicular, es una buena opción en este momento. Si usted se dirige a Igolpastejas, está muy fluido el ingreso a la ciudad vecina por el puente internacional número uno. Hay algo de vehículos, pero es más la revisión ahí a medio puente, en la guardarraya, para evitar que crucen personas que no traen los documentos que deben para la verificación. Hay menos de diez minutos el tiempo de cruce por el puente uno. Vamos ahora a revisar el puente número dos en este momento. Tenemos el puente dos con poca carga vehicular, también es una buena opción. Ahí vemos la parte media, unos 25 a 30 minutos el tiempo de cruce por el puente internacional número dos. Al parecer ya terminó este flujo de paisanos que retornan a Estados Unidos luego de las fiestas de Navidad y fin de año. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. Y en esta tarde el tipo de cambio se adquiere a la compra en 19 pesos con 40 centavos y a la venta en 20 pesos con 50 centavos. Bienvenidos a esta su edición vespertina de Telezócalo de hoy jueves 6 de enero del año 2022. Ya estamos listos para llevarle toda la información importante que se ha generado en estas últimas horas en la región norte de Coahuila y el sur de Texas. Nos hablamos con gusto mi compañera Siboney Alvarado y un servidor Francisco Liñano. Muchas gracias, muy buenas tardes Francisco, buenas tardes a la audiencia, gracias por acompañarnos. También recuerden que puede comunicarse con nosotros a través del teléfono en el estudio, se lo recordamos, 878-7822-815. Los invitamos también a que a través de redes sociales se comunique con nosotros vía Twitter, arroba Super Channel, guión bajo 12 y vía Facebook, diagonal programa Super Channel 12. Ahí nos puede enviar comentarios, quejas o alguna solicitud de servicio ahí en su comunidad, lo canalizaremos a la dependencia que corresponda. Además recuerden también seguir todas nuestras noticias a través de la página web en www.superchannel12.com Vamos a iniciar con información del tema de seguridad del día de hoy. La Secretaria de Seguridad de Coahuila, Sonia Villarreal, habló sobre esta detención de siete personas presuntamente involucradas con los ataques a policías estatales sobre la carretera ribereña. Dijo que los grupos criminales siguen en su intento de ingresar a Coahuila, la Secretaría de Seguridad y las dependencias, el resto de las dependencias del Estado y también municipales y el Ejército han logrado evitar que esto suceda. Las bandas criminales siguen intentando entrar a Coahuila y prueba de ello son tanto las agresiones que se han dado a elementos de las fuerzas del Estado como las detenciones que ha logrado la autoridad, aseguró Sonia Villarreal Pérez. La Secretaria de Seguridad Pública detalló que uno de los casos fue el del grupo de 10 hombres con armas de grueso calibre, así como cerca de 2 millones de pesos en efectivo, que se hacían pasar por escoltas detenidos en Saltillo. Asimismo, también está el aseguramiento de al menos siete presuntos sicarios del crimen organizado en la región norte, aparentemente responsables de los ataques recientes a uniformados, caso que aún sigue bajo investigación. Villarreal Pérez afirmó que, sin embargo, a pesar de las agresiones, se mantienen los operativos y recorridos de vigilancia por todas las regiones del Estado y en esta zona norte se incluyen las diversas brechas y caminos rurales. Recordó que el saldo de las emboscadas y enfrentamientos ocurridos el año pasado en la región fue de un elemento caído y varios lesionados, algunos en rehabilitación, hechos que motivan a la dependencia a seguir adelante. Bueno, ellos, yo, nosotros seguimos trabajando en los operativos, ellos claro que van a seguir intentando entrar, pero nosotros vamos a continuar con los operativos y salvaguardando la seguridad de los coahuilenses, esa es la instrucción del gobernador y nosotros lo vamos a seguir haciendo hasta el final. Sí ha habido detenciones importantes, hubo la última en Saltillo y también aquí en el norte, hubo una detención importante que todavía no se ha dado mucho a conocer, pero que a lo que voy es que seguimos trabajando y no vamos a bajar la guardia, esa es la instrucción del gobernador. Inclusive, pues, algunos elementos han perdido hasta la vida, ¿no?, por esta lucha contra el crimen. El año pasado tuvimos desafortunadamente una pérdida en un elemento estatal, pero tuvimos varios enfrentamientos en lo que es la zona norte, acá en la brecha del gas, y tuvimos esta lamentable pérdida donde, bueno, pues a todos nos duele, todavía tenemos policías que están en rehabilitación, ¿verdad?, pero pues eso, al contrario, no nos doblega, al contrario, nos motiva para seguir en la lucha. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Una de la tarde con 11 minutos y por otro lado, la presidenta municipal, Norma Treviño, también la secretaria de Seguridad en el estado, Sonia Villarreal, sostuvieron una reunión con Paul del Rincón, la intención, abordar la estrategia migratoria. Un protocolo de actuación conjunto e incluso hasta un simulacro, acordaron autoridades de Coahuila con dependencias federales de Estados Unidos para evitar nuevas irrupciones de indocumentados en los puentes internacionales. Esto luego de una reunión sostenida en días pasados, tras los hechos ocurridos el domingo pasado en el puente internacional 2 de Piedras Negras, cuando migrantes intentaron llegar a la Unión Americana caminando por el mencionado cruce. Así lo informó Sonia Villarreal Pérez, secretaria de Seguridad Pública, quien añadió que este jueves, junto a la alcaldesa Norma Treviño, se reunió con Paul del Rincón, director de Adón y Protección Fronteriza, Nigol Paz. Añadió que mientras tanto, se mantiene la presencia de elementos de las fuerzas estatales, tanto en los puentes internacionales como en las inmediaciones, incluso en el Paseo del Río, a manera de prevención. Sin embargo, Villarreal Pérez fue clara al señalar que dicha vigilancia solamente es temporal y no permanente, ya que los agentes tienen otras asignaciones, por lo que serán retirados en próximos días. Tuvimos una reunión binacional, donde participaron lo que son las instituciones federales, estatales, municipales y también como lo son ellos, que es Border Patrol y CBP, estuvo también presente el cónsul. Y bueno, pues llegamos ahí a ciertos acuerdos, como lo son hacer un protocolo en conjunto, un protocolo de actuación, en el caso que se presente una situación como la que vivimos el fin de semana. Y de igual modo, también quedamos en hacer un simulacro, donde, bueno, pues donde pudiéramos todos reaccionar de manera inmediata y coordinada, tanto las autoridades de Estados Unidos como las mexicanas. Entonces, ahorita, precisamente vine solamente a Piedras Negras, porque tenemos la reunión con Paul del Rincón, para también afinar otras cosas de ese mismo tema en cuestión ya más al municipio. ¿Mantiene el Estado una presencia permanente en los puentes y en las inmediaciones de los mismos? Hasta ahorita sí, no se van a mantener siempre, recordemos que no es el único tema que tenemos que cubrir como policía estatal. Tenemos muchos otros, están los filtros, que no los hemos quitado, tienen ustedes aquí el de Hidalgo, se quita, y tienen el de Allende, y tienen el de la entrada a Piedras Negras en el aeropuerto. Y el otro más cercano es el de Acuña, entonces tenemos que estar rolando toda la policía, no podemos descuidar los otros temas. Sin embargo, sí se van a mantener los operativos, pero no tan intensos, van disminuyendo poco a poco. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capeticho. También de este arresto de siete presuntos pistoleros que atacaron a policías estatales, ya se realiza una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado en esta delegación Norte 1. Después de la vinculación a tres meses de prisión a cinco hombres y dos mujeres, una de ellas menor de edad, por los delitos de posesión de narcóticos con fines de suministro, delitos contra las funciones de seguridad, asociación delictuosa, se están investigando su participación a los ataques registrados en el mes de diciembre en la carretera ribereña a oficiales policíacos. Los detenidos son Luis, Juan, Antonio, Brian, Ángel, San Juana y la menor Yareli N, que traían en su poder armas y droga. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago, Jesús Espinoza, guía, nos informa. Bueno, tuvimos varias audiencias en estos días acontecidos, ¿verdad? En antemano les digo, ¿verdad? Toda persona que cae aquí detenido en elito florante, se acoteja sus antecedentes, si hay correlación con las otras carpetas de investigación, si hay correlación o conexión con otras carpetas, obviamente se activan las carpetas, ya sea por lo que es la unidad de determinación de casos masivos, ¿verdad? O también litigación. Derivado y a la par con lo que es la unidad de atención temprana. En el caso específico, pues obviamente estamos ahí trabajando para llevar a cabo el procedimiento de carpetas en la herancia, continuando con las mismas, ¿verdad? Y obteniendo las vinculaciones respectivas. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Vamos a tener un corte comercial y regresamos. No le cambien, está en su edición vespertina de Telezócalo. Oye, ¿cuál es la clave del internet? ¡Vecino! ¿Cuál es la clave del internet? ¡Paren su internet! ¡Esa es la clave! ¡Paren su internet! ¡Todo en minúsculas y sin espacio! ¡Ah! ¡Gracias! Desde el PT promoveremos el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan internet residencial sin costo. El PT está de tu lado. La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud. La vacuna es la mejor forma de protegernos. Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses. Personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas. Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Secretaría de Salud. Secretaría de Salud. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Una de la tarde con 19 minutos. Avanzamos con más. Agradecemos mucho. Antes de pasar con más información a Mayra, que nos acompaña a través de Facebook. Por ahí deja sus comentarios. Ella se informa desde el sector La Hacienda en Piedras Negras. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Y avanzamos con más informaciones también de corte policíaco. Familiares de la persona que fue asesinada en la colonia Buenavista acudieron a declarar. Sobre esto nos habla el coordinador de agentes del Ministerio Público, Santiago de Jesús Espinosa Eguía. El coordinador de Ministerio Público, Santiago de Jesús Espinosa Eguía, dio a conocer que están tomando declaraciones de familiar de Jaimene, alias El Negro, que fue asesinado en un balazo en la colonia Buenavista Norte, en el exterior de su domicilio, por sujetos desconocidos. Bueno, ya se tomaron las impresiones de lo que es el inicio de datos de prueba concernientes a lo que es el cuerpo del delito, ¿verdad? Bueno, la inspección del lugar, el levantamiento de la primera evidencia que es el cadáver, ¿verdad? La necropsia, causas de fallecimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo al respecto? Bueno, procesar esos datos que se encontraron en el lugar del hallazgo. Y también alternativamente, paralelamente también lo que son las entrevistas de personas en el círculo familiar, social, ¿verdad? En torno a la rural de esta, del fallecido. Lo anterior a fin de establecer las hipótesis o líneas de investigación. Asimismo, también a determinar ahí posibles móviles que pudieran llevar a cabo el fallecimiento de esta persona. Los responsables, según viajaban en un vehículo blanco, pero también podría haber otros vehículos participantes. Bueno, hay referencias en cuanto a las entrevistas, ¿verdad? De personas ahí cercanas al lugar, en la calle, ¿verdad? Que hubo presencia de personas que llegaron y se bajaron de un vehículo. Entonces, este, le agredieron al fallecido. Entonces, sobre ese dato, ¿verdad? Hay posibles audios o videos que podemos recopilar. Vamos a centrarnos en investigación. Para Superchannel 12, Armando Valdés. En el hospital de lista en la clínica, hospital de aquí de Pedra Negra, se abrió una investigación luego de que un derechohabiente se quejara del trato que recibió en el área de urgencias. Él llegó el pasado lunes por la noche para solicitar atención médica y los encargados en ese momento del área de urgencia presuntamente le informaron que se trasladara para revisión de examen de COVID al hospital Chavarría. Por este incidente ya se realiza una investigación ordenada por el director. Luego de que el pasado lunes por la noche, el personal médico asignado al área de urgencia del liste negara la consulta a una derechohabiente, aduciendo que tenía que acudir al TIAJ COVID del hospital Salvador Chavarría. El director de la mencionada clínica, doctor Javier Moisés Durán, aseguró que habrá de revisar el caso. Enterado por este medio de comunicación sobre dicho caso, registrado el 3 de enero después de las 9 de la noche, el director de la citada unidad explicó que cuando acude a un derechohabiente con una enfermedad respiratoria, la obligación del médico de urgencias es consultarlo y si hay síntomas asociados al COVID, canalizarlo al hospital Salvador Chavarría. El doctor Sáenz aseguró que la obligación del médico de urgencias es atender a todo paciente aún con síntomas asociados al coronavirus y posteriormente, de acuerdo al diagnóstico, enviarlo al mencionado hospital de la Secretaría de Salud o darle tratamiento. Cabe señalar que en el caso del lunes, la paciente solo presentaba tos y aún así el encargado de atención médica continua del liste. A través del enfermero, negó la atención solicitada. Seguimos trabajando, seguimos atendiendo a la población. Sí se ha visto un aumento, pero ya gracias a la vacuna los síntomas son un poco leves. Sin embargo, ¿se dejó de operar el triage COVID en el Instituto Doctoral, en la clínica hospital? No, siempre se ha estado operando en la mañana y ahorita ya tenemos en la tarde también. ¿A partir de qué día empezó a trabajar en la tarde? A partir del 3 de enero, que fue el lunes, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿Estuvo suspendido? No, nunca estuvo suspendido el servicio. Porque pacientes fueron y no los consultaron, los derivaban al Hospital Salud o Chavarria ya en las noches. Ah, dependiendo de la sintomatología, siempre hay un médico de urgencias y él es el que nos dice si entra al hospital, porque nosotros no somos hospital COVID. Ajá. Pero los pacientes que traen síntomas y que quieren ser consultados. Se consulta y si ya dependiendo de los síntomas, si es muy, el síntoma muy grave se va al Hospital Chavarria. ¿A qué se ve entonces que en este caso no quiso atender una derechoviente? No sabría decirle, necesitaría checar el caso yo. Con imágenes de edición de José Hernández para Super Channel 12. Edmundo Garzalara. Una de la tarde, con 23 minutos, se registró el primer fallecimiento, aparentemente por hipotermia en esta ciudad. Ocurrió en el interior de un taller de pintura en la colonia Hidalgo. Sobre esto también nos habla a continuación Santiago de Jesús Espinosa. Después de que se practicó la necropsia de ley, a Saúl Arroyo Padilla muerto el pasado domingo en el interior del taller de pintura Suro. UQC confirmó que las causas de la muerte fueron como consecuencia de una hipotermia. El domingo las temperaturas estuvieron debajo de los cero grados y la persona se quedó dormida en el taller ubicada en la calle Guadalupe de la colonia Hidalgo. El coordinador de los ministerios públicos, Santiago Jesús Espinosa, nos informa. El día 2 de este inicio de año se tomó conocimiento de un reporte policíaco de un fallecimiento de un ciudadano también en un taller de la necropsia. Y a parecer la causa es un fallecimiento por hipotermia y también la condición crónica que tenía esta persona. Ya están reclamando el cuerpo, familiares. En cuenta familiares aquí ya solicitando la devolución del cuerpo, entonces se va a proceder a lo mismo y archivarse la carpeta respectiva. ¿No existe ningún delito que perseguir? No, hasta el momento no hay situación que consigue en cuanto a una condición externa, entonces el fallecimiento es crónico y obviamente de toda esa situación se archiva la carpeta. ¿Solamente un caso de fallecimiento de hipotermia? Es un caso de fallecimiento por hipotermia, entonces como les digo se archiva la carpeta. Para Superchannel 12, Armando Valdés. En unos momentos con nuestro compañero de la serie Barra, antes de comentarles, realmente la situación en Igual Paz es complicada en el tema de los casos COVID. En lo que va de este año, este mes de enero, ya son mil casos que se han registrado, son mil cuatrocientos los pacientes activos con COVID. Vamos a ir con Eleazar, ya nos tiene detalles de esta y más información que se genera en Igual Paz, Texas. Adelante, Eleazar, con tu reporte. Muy buenas tardes. Efectivamente, hay un desecho más que aumenta la cifra aquí en esta frontera a cuatrocientos diecinueve. La causa del mortal virus y precisamente en este tema de las autoridades locales y del Departamento de Salud del Estado de Texas han dado a conocer que en los últimos dos días hubo cuatrocientos treinta y ocho casos positivos con los que se incrementan a mil cuatrocientos precisamente los contagios, las personas ciudadanas que están activos con la enfermedad. Son las cifras más recientes dadas a conocer esta mañana y a consecuencia precisamente de esto, pues la primera jornada clínica de vacunación que se registró en el multipotosente de esta ciudad convocó pues a cientos de personas que de manera inusual pudimos ver formar una fila pues tan larga que hasta las instalaciones del antiguo hospital Fort Duncan aquí en el parque Fort Duncan y bueno, antes de las diez de la mañana ya estaban las filas hechas de las personas que llegaron a aplicarse tanto la primera como la segunda pero también las dosis de refuerzo la tercera mucha gente que cruzó de piraneras para aprovechar esta oportunidad y vacunarse e inmunizar justamente su sistema su sistema contra este mortal virus. Sin duda que van a aumentar más los contagios porque hay otros cuatrocientos treinta y cinco casos probables, es decir, que la autoridad está en espera de confirmar que son que son positivos a este mortal, a esta mortal enfermedad. Establemente hablando de este tema, el juez del condado de aquí, Saucero, ha dicho que esta cuarta ola de contagios por coronavirus que vive en la frontera ha originado que las autoridades reanuden su reunión en el día de revisar el comportamiento de la infección en esta comunidad y tomar la determinación que es que es necesario regresar ciertas restricciones con más que se pueda controlar la propagación de los virus. Se mantiene contacto con la representación de las escuelas, con Samuel Mijares, el superintendente, para también saber cómo se está comportando la infección en la población educativa. No se contempla por ahora cerrar las escuelas, pero pues obviamente conforme vanse los días y también transcurran las reuniones, bueno, pues estarían en caso de ser aquí tomando ciertas determinaciones. El número de pacientes que están en el hospital pues se encuentra elevándose también, pero ha hecho un llamado a la comunidad, a aquellos ciudadanos de que tengan algún síntoma de coronavirus y no sea tan grave, bueno, pues no, que no acuda a las instalaciones de emergencia del hospital para no saturar precisamente esa área y dar cabida mejor a quienes sí puedan tener algún síntoma tan delicado. Así las cosas en esta comunidad con respecto a este tema, en tanto que en lo que concierne a lo policial, los indocumentados pues han posiblemente actuado de nueva cuenta, ya que un robo de vehículo suscitado en el sector Minas del Seco se le atribuye a él por parte del departamento del sheriff, me refiero al tema de la ignoración, y es que este vehículo un robo de vehículo 2012 en color blanco, mil quinientos, fue tomado por quizás quienes se dedican a esta práctica ilegal y lo dejaron abandonado dentro de un canal en esta zona ubicada al norte del condado, zona conocida como una ruta constante de quienes trafican y también ingresan ilegalmente a los Estados Unidos. Fue recuperada por la autoridad. Una de la tarde con 29 minutos y vamos con información de Univision Canal 41 en esta tarde con Brenda Jiménez. ¿Qué tal amigos de Super Channel 12? Les saluda Brenda Jiménez de Noticias Univision 41. Le cuento que un sospechoso es buscado en este momento tras supuestamente apuñalar a un hombre de 40 años de edad. Esto ocurrió por la calle Ruiz en la ciudad de San Antonio. No son muchos los detalles que se tienen en este momento, pero la víctima está siendo atendida de sus heridas porque fue apuñalada en un brazo con heridas que no ponen en riesgo su vida mientras se busca al sospechoso y se averiguan los motivos de este ataque. Y ante la alta demanda de pruebas de coronavirus, Metro Health anuncia tres nuevos sitios de pruebas sin costo en el edificio de operaciones de Alamo Colleges, Palo Alto College y St. Philip's College. Para usted que piensa visitar la ciudad de San Antonio, es importante que lo sepa, Metro Health alienta a las personas a hacerse la prueba si tienen síntomas de coronavirus. Los nuevos sitios de prueba fueron contratados por la ciudad de San Antonio para reducir los tiempos de espera y agregar capacidad en la región. Esos sitios de prueba son operados por Community Labs y se ofrecerán en los siguientes lugares y horarios. No es necesario una cita previa y los resultados se proporcionarán en un plazo de 24 horas. Y concluyó la búsqueda de la pequeña Lina Sardar en una zona boscosa, esto cerca de la calle Babcock, al norte de la ciudad. A pesar del apoyo de una docena de buzos del FBI, no encontraron ninguna pista. Aún se desconoce por qué tomaron esta decisión y si van a continuar buscando el paradero de la pequeña. Un caso que por supuesto vamos a estar siguiendo muy de cerca. Estas son las noticias que seguimos desde San Antonio. Mientras tanto regresamos con más de Super Chano 12. Le saluda a Brenda Jiménez. Buenas tardes. Una con 31 minutos de la tarde. Nos vamos a la pausa y avanzamos con más noticias. Contrata Zócalo Piedras Negras, recibe tu periódico hasta la comodidad de tu hogar y hashtag quédate en casa. Suscríbete por 264 pesos al mes. Informes a los teléfonos 78 311 32 78 294 50 y 78 400 61. Contrata a Zócalo Piedras Negras. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te quemas. Si no es de gasco. A ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera. Mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera. Mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te quemas. Si no es de gasco. A ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. República, restaurant, bar. Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterna. En Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878 115 29 14. Ven y vive una experiencia república. El cedro, muebles elegantes, la opción para amueblar tu casa. Finos muebles hechos 100% de madera de cedro. Recámaras, salas, comedores y mucho más. Trabajamos diseños y medidas específicas. Ubicados en Avenida Emilio Carranza, Plaza Comercial Las Palmas, Local 6. El cedro, muebles elegantes, eleganza y confort a un paso de ti. Porque sabemos que el hacer nunca para. Celebramos a los que desde temprano hacen que las cosas sucedan. Celebramos a los que apoyan a quienes no se detienen. Y a los que encontraron la manera de estar siempre cerca. Celebramos a los que siguen haciendo. Constellation Brands, la cervecera que hace. Asistente COVID Coahuila. Si te contagiaste de COVID-19, podrás alertar de forma anónima y confidencial a las personas con las que tuviste contacto. Para hacer lo posible, activa las notificaciones de exposición en tu celular. Solo escanea el código QR y sigue las instrucciones. Recuerda, tu identidad no será compartida. Protege a los que más quieres. Contra el COVID-19. Fuerte, Coahuila es. Estamos de regreso en la tarde, 34 minutos, 23 grados, la temperatura en Piedras Negras. Vamos con más información. El día de hoy, Claudio Bres alertó a la población sobre una cuenta de Facebook que indebidamente usa su nombre para invitar a aceptar solicitudes de amistad y donde se anuncia una presunta rifa de dinero en efectivo. Ante esto, el exalcalde hizo una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado y solicitó que se investigue esta situación. El expresidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, alertó a la ciudadanía sobre la presencia de una página falsa a su nombre en la red social Facebook, ante la posibilidad de que puedan ser víctimas de algún fraude. El perfil en mención, aparentemente de reciente creación, utiliza fotografías y publicaciones oficiales de la pasada administración, mientras que el único post propio es una supuesta promoción con premios de mil pesos para 25 ganadores. Para participar, según la publicación, es necesario registrarse en un link, enviar su nombre completo, número telefónico y domicilio, lo cual podría prestarse para extorsiones o algún otro delito, advirtió el propio Claudio Bres. Aseguró que por ello, este mismo jueves 6 de enero acudiría ante la Fiscalía General del Estado en la región Norte 2 para interponer la denuncia penal en contra de quién o quienes resulten responsables de este delito. Les habla un servidor, Claudio Bres, el día de hoy, 6 de enero, día de Reyes, me percaté de una página de mi nombre que es totalmente falsa, donde hablan de premios por las cantidades de mil pesos y de que se registren. Yo les pediría a todos ustedes, amablemente, no hagan caso de esta página completamente falsa, pero además de que buscan quizás datos de ustedes. De igual manera, el mismo día de hoy, ante la Fiscalía General del Estado aquí en Piedras Negras, fue interpuesto una denuncia para que sea la autoridad competente la que investigue el caso. Por su atención, muchísimas gracias. Feliz Día de Reyes. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capeticho. Faltan 24 minutos para las 2 de la tarde. Este viernes se ofrecerá, a través de un foro que está programado en el Auditorio de la Pirámide del Sol, una información en donde se recordará al extinto, al desaparecido cronista de la ciudad, Julio Santos Coy Cobo. Ahí estarán algunos de los integrantes del Consejo de Historia y Cultura en Piedras Negras. Escuche usted la siguiente información. En marco del decimoprimer aniversario luctuoso de don Julio Santos Coy Cobo, el Gobierno del Estado, a través de la coordinación de la Secretaría de Cultura y con el apoyo de la Presidencia Municipal, realizará este viernes un foro sobre quien fuera cronista de Piedras Negras. Al respecto, el licenciado Carlos Flora Revuelta, titular de la dependencia estatal, declaró que el evento, denominado Julio Santos Coy Cobo y la Historia de Piedras Negras, se efectuará en el Auditorio de la Pirámide del Sol a partir de las 19 horas. Indicó que en este foro se contará con la participación de integrantes del Consejo Municipal de Historia como Francisco Javier González, Rodolfo Briseño, Ramón Carrillo, Benito Martínez, Rigoberto Lozoya, Otto Chover y el mismo. El licenciado Flora Revuelta explicó que este foro consiste básicamente en que cada uno de los panelistas reflexione sobre qué representó Julio Santos Coy para la Historia de Piedras Negras y viceversa. Cobo es una persona muy apreciada en la comunidad y sobre todo muy valiosa. Y en este sentido, bueno, este evento va a consistir en un panel de participación donde todos los integrantes del Consejo de Historia del municipio habrán de aportar sus reflexiones sobre qué representó Julio Santos Coy Cobo para la Historia de Piedras Negras y qué representó la Historia de Piedras Negras para Julio Santos Coy Cobo. Entonces, es en verdad una forma de realzar la trascendencia de un personaje que marca la Historia de Piedras Negras en forma muy, muy profunda y sobre todo que él impulsó mucho el conocimiento y la difusión de la historia de esta ciudad. ¿Dónde y en cualquier hora de irse? Va a realizarse a las 7 de la tarde en el Auditorio de la Pirámide del Sol que gentilmente nos facilitó el municipio. Con imágenes de edición de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. La alcaldesa Norma Treviño festejó y reconoció el trabajo de las enfermeras y enfermeros el día de hoy. Anunció también acciones municipales en el tema de salud. Con un desayuno para enfermeras y enfermeros de todas las instituciones de salud de la localidad, realizado en el lobby del Teatro de la Ciudad, José Manuel Maldonado Maldonado, el municipio celebró este jueves el Día de la Enfermería. La presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Lucil Treviño Galindo, reconoció que gracias al compromiso de estos profesionales de la salud, se viven circunstancias más favorables ante la pandemia de COVID-19. Hizo un público reconocimiento a todas las enfermeras y enfermeros por los cuidados a los pacientes, donde demuestran que lo suyo es una verdadera vocación, gracias a la sensibilidad y calidez con la que diariamente realizan su trabajo. Asimismo, Treviño Galindo adelantó que la salud es un tema prioritario de su gobierno, ya que una sociedad no puede avanzar si existe desigualdad, en este caso en los servicios médicos, por lo que se habrá de trabajar en ello. Anunció que el municipio, a través de los cinco dispensarios médicos, uno de ellos operando las 24 horas, ofrecerá un servicio de calidad, sobre todo para aquellas personas que no cuentan con algún tipo de seguridad social. Hoy estamos viviendo en circunstancias más favorables y mucho tenemos que agradecerles por su compromiso, a todos ustedes como profesionales de la salud. Muchísimas gracias por cuidar de nosotros y de todas nuestras familias. Muchas gracias. En ocasión del Día del Enfermero y de la Enfermera, queremos hacerles en público un reconocimiento por tantas horas de trabajo que dedican a los pacientes para recuperarse. Cuidar la salud de las personas va mucho más que una profesión. Es una verdadera vocación, porque ante la enfermedad propia o de un familiar, todos nos sentimos más vulnerables y ustedes están ahí para acompañarnos con mucha sensibilidad. Muchas felicidades de todo corazón, muchas felicidades a cada uno de ustedes. Una sociedad no puede avanzar si existe desigualdad. Uno de los grandes compromisos que hemos adquirido como administración municipal es que todos los negropetenses tengan acceso a servicios médicos de calidad, sobre todo aquellas familias que no cuentan con un empleo formal, lo que les impide estar afiliadas a las instituciones del IMSS o del Issste. Ya estamos trabajando en la reactivación de cinco dispensarios bien equipados en las colonias. Uno de ellos funcionará a las 24 horas en el edificio del DIF municipal. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capeticho. Traten 18 minutos para las dos y quien también reconoció la labor de las y los enfermeros fue el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Él señaló que si Coahuila está de pie es gracias al trabajo de las y los enfermeros. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís felicitó a las enfermeras y enfermeros de Coahuila en su día durante el convivio al que asistieron integrantes de este gremio de todas las regiones del Estado y en el que se entregaron reconocimientos por el desempeño laboral y en el área COVID-19. Sé que la nobleza de su vocación confirma su fortaleza tanto física como de espíritu y su constancia ante la adversidad manifiesta a la grandeza de las y los coahuilenses. Así lo expresó el mandatario estatal en su mensaje. Riquelme Solís reconoció que las enfermeras y enfermeros han contribuido de manera decisiva a que Coahuila sea uno de los estados que han recobrado su dinamismo económico y la totalidad de los empleos perdidos durante la fase crítica de la pandemia. Si hoy Coahuila está de pie, si nos permite estar viendo la seguridad de las personas y si nos permite seguir generando empleo, es gracias a que ustedes hicieron y siguen haciendo frente a la pandemia. Vamos a ver este trabajo de nuestra compañera Hilda Aguilar en donde nos plasma cómo la familia Vargas sigue una tradición para la elaboración de la rosca de Reyes. Esta tradición data de más de 65 años. La fecha del 6 de enero, Día de Reyes, es todo un acontecimiento para la familia Vargas porque desde días antes se preparan para elaborar la rosca de Reyes con el toque que los distingue desde hace más de 65 años. Así lo dio a conocer José Vargas. Mencionó que su extinto padre, José Vargas, desde hace muchos años montó su panadería y en estas fechas se dedicaba a cumplir con muchos pedidos que empresas y las familias le solicitaban porque además del sabroso sabor, los vendía a precios más bajos. Ahora esta actividad la realiza junto con sus hermanos, tratando de igualar la labor de su padre y sobre todo ofreciéndolos a precios bajos. Por ello ahora solo elaboraron las más grandes que cuestan 170 pesos. La familia Vargas Sánchez y el elaboramiento aquí del pan tradicional, más tradicional de los tradicionales porque aparte mi papá nos enseñó y sigue la tradición para hacer un buen pan. De hecho ahorita tenemos un proceso grande de venta en cuestión de pedidos y ahorita de hecho vamos a elaborar más porque le gusta la gente. Tenemos chica y mediana y grande, precio justo para el público porque a veces no tienen. La chica vale 170, la mediana 220 y la familia que es la grande 270 con sus bonitos y sabor bueno. Sí señorita, él nos forjó para hacer un buen panadero y buen hombre de familia y todo. ¿Cuántos integran aquí la familia? De hecho somos seis hermanos ahorita y los abeiros, mi mamá, somos los que estamos aquí. Con imágenes de Martín Urrutia para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Faltan 15 minutos a las dos, nos vamos a la pausa y volvemos con la parte final. Kuality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nickels, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Kuality in Piedras Negras, cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Kuality in, un lugar especial para tu evento especial. A todos los propietarios de vehículos de procedencia extranjera de aquí de Piedras Negras y de la zona norte de Coahuila, los invitamos a que se acerquen a ONAPAFA a integrar su expediente para la próxima regularización. Estamos ubicados en Avenida Lázaro Cárdenas número 1501 de la Colonia Buenavista Sur. Recuerda que ONAPAFA es la única organización que está luchando por la regularización de los vehículos de procedencia extranjera. Que no se te olvide. Recuerda proteger tu medidor y tuberías de las bajas temperaturas. Primero, envuelve tu medidor y tuberías con papel periódico. Después, cúbrelas con plástico y al final, sujétalos con cinta adhesiva o un cordón. Ya lo sabes, CIMAS somos todos. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La oficina de abogados González y Asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Tengo poco tiempo que me cambiaste a gasolinero. ¿Y has notado cierta diferencia? Sí, me da más rendimiento en mi vehículo. Me dan litros completos y siempre me marca el mismo rendimiento. Me sube conforme debe ser en mi tanque y sí me siento muy a gusto. Siempre vengo aquí. Pues sí me gusta como atienden todos. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Porque usted es lo más importante para nosotros, le ofrecemos el mejor regalo, nuestra mejor atención con mucho aprecio en estas fiestas navideñas y el mejor de los éxitos en el próximo año nuevo. Feliz Navidad y Año Nuevo dos mil veintidós, sus amigos de Pemex Gasolineras. Once minutos a las dos. Estamos ya en la parte final de la información. Cerca de dieciocho mil vehículos fueron los que retornaron a Estados Unidos por el puente número dos. Este puente registró, por cierto, durante diciembre un incremento en el cruce de hasta un 4%. El director operativo del puente internacional número dos, Milton Olavarrieta, declaró que desde la mañana de este jueves ya se nota un decremento en la cantidad de vehículos que buscan cruzar a Estados Unidos a través de dichas instalaciones. indicó que durante los primeros cinco días de enero se tienen contabilizados un total de dieciocho mil seiscientas unidades, cantidad que demuestra un incremento en la actividad de un cuatro por ciento, la gran mayoría de ellos paisanos que regresan a trabajar. Comentó que se prevé que en los siguientes meses se tenga ya una actividad normal de acuerdo a la temporada, donde se estiman menos de tres mil vehículos que estén cruzando por día. Así es lo que fue toda la temporada de vacacional, en el mes de diciembre se reflejó un aumento del cuatro por ciento comparado con el mes de noviembre de 2021 en automóviles. En carga tuvimos una recuperación del cuatro por ciento, donde sí se incrementó el aforo fue en el petón, que tuvimos un 33 por ciento de aumento comparado con el mes de noviembre. Ya ahora empezando el año, ya se empiezan a normalizar las filas, se empieza a bajar el aforo, tal vez la cuesta de enero, pero ya tenemos, ya estamos viendo reflejada la recuperación después de la reapertura de los puentes a los viajes no esenciales. En estos primeros cinco días del mes de enero, haciendo un recuento, ¿cuántos son los números que arroja el cruce del cruce? Bueno, hasta ahorita en tarifa uno llevamos una recolección de 18 mil 600 vehículos aproximadamente en estos primeros cinco días. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Vamos a un enlace con nuestro compañero Mario Alvarado, un enlace de última hora, ya nos tiene información que se genera en este momento cuando es la una de la tarde de 51 minutos con 23 grados aquí en Piedras Negras, ya estamos preparando este enlace con nuestro compañero Mario Alvarado, hay información que se genera en este momento. Es importante este tema del COVID, el mantener el distanciamiento, el uso de cubrebocas, el uso de gel, el no dejar de usarlo al ingresar a alguna oficina o al trabajo, a la casa, es importante. Vamos ya con Mario, Mario adelante con tu reporte, muy buenas tardes. ¿Qué tal Francisco? Buenas tardes para usted y para todos nuestros amigos de Super Channel 12, me encuentro en la colonia Valle del Norte, donde desafortunadamente autoridades están tomando conocimiento acerca de una muerte, se trata de una muerte que se encontraba al interior de su domicilio y las autoridades tomaron conocimiento de una caída al interior de su casa, es la calle Primera, cruce con calle B, en la colonia Valle del Norte. Esto derivó en que arribaran los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para tomar conocimiento también de esta situación y brindarle los primeros auxilios, pero desafortunadamente Francisco se acaba de confirmar que esta dama acaba de morir, acaba de perder la vida al interior de su domicilio. Obviamente esta situación es de última hora, extraoficialmente maneja la muerte producto de la caída. Allá vemos una carroza que también ya viene arribando al lugar para hacer el levantamiento del cadáver, pero se sale a la espera también del Ministerio Público para que tome conocimiento de estos hechos. Como te comento, estamos en la calle Primera, cruce con calle B, en la colonia Lomas, una mujer acaba de morir por una caída al interior de su domicilio. Ya llegaron los servicios purerarios y como te comento, espera todavía la llegada de elementos del Ministerio Público para que también tome conocimiento. Esos son lamentables hechos. Antes de moverla debe de llegar la Fiscalía del Estado para que asegure cualquier situación que se presente dentro del domicilio, Mario, antes de incluso que los de los servicios funerarios puedan trasladar el cuerpo de esta mujer. Lamentable este hecho. Habrá que ver qué investigación hace la Fiscalía también para que determine las causas del fallecimiento ya con la necropsia. Gracias, Mario. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Faltan seis minutos. Para las dos se confirmó la presencia de la variante Omicron aquí en la región. Sobre esto nos habla el doctor Iván Alejandro Moscoso. La jurisdicción sanitaria reconoció que son muy altas las probabilidades de que en los municipios de la región ya existan casos de COVID-19 contagiados por la variante Omicron, diagnóstico que solo puede ser confirmado por laboratorios nacionales. El titular de la mencionada dependencia, doctor Iván Alejandro Moscoso, recordó que recientemente la Secretaría de Salud de Coahuila confirmó los tres primeros casos de esta nueva cepa todos en residentes de Torreón. El doctor Moscoso González inclusive destacó que tomando en cuenta la rápida capacidad de transmisión que tiene la variante Omicron, va a llegar un momento en que va a sustituir a la Delta. El jefe de la jurisdicción sanitaria declaró que dentro de las características que se mencionan de la nueva variante, además de que es sumamente contagiosa, está el que presenta menos sintomatología, puesto que quienes resultan contagiados no pierdan el gusto o el olfato. Muy seguramente ya la variante Omicron esté circulando en nuestra región. De hecho, ya semanas pasadas se confirmó la circulación en nuestro país y la variante, como se había mencionado, indistintamente va a llegar un momento en el cual va a suplir la circulación de Delta por la capacidad de transmisión que tiene la propia variante. Sin poder, sin hacer la secuenciación de todos y cada uno de los casos positivos, podemos sospechar que Omicron ya estaría circulando en general en toda la República Mexicana. Pues en general se menciona, los estudios científicos mencionan que cuenta con menos sintomatología, que a diferencia de las cepas anteriores, no presenta disminución del olfato ni disminución del gusto. Con imágenes de edición de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Viene la gasolina y está en buen servicio, rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Buenas tardes, fieras negras. Gracias por habernos acompañado hasta estos momentos. Es ya a la una de la tarde con 56 minutos. La temperatura máxima que se presentará el día de hoy será de 23 grados. Cielo despejado, estará soleado, mientras que por la noche una mínima de un grado. Los ráfagas de viento pueden llegar hasta los 35 kilómetros por hora. Inclusive en estos momentos ya estamos en la temperatura máxima, ya que la temperatura actual es de 23 grados. También déjame comentarte que justo ahorita también estamos a 14% de humedad. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Gracias por habernos acompañado. Que tengas muy buena tarde. Viene la gasolina y está en buen servicio. Rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Así es como llegamos a la parte final de este su noticiero de Telezócalo Vespertino. Agradecemos que se haya informado con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y que pasen una excelente tarde. Buenas tardes y buen provecho. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó.